Octubre 2, 014 dictan su ejecución Están llorando pero déjalo rezándole a Dios Si te muerden, muérdeles, no existe la compasión Se descojonan como un sátiro si le hablas de amor Existen rimas infinitas que alivien cualquier herida La partida está perdida y rapear es la única salida Me ha dicho el médico que busque yo la solución Que no encuentra el remedio y me ha dado hierba pa' tres días Mira, es mi rutina la que hace este cuento mágico Mi fuerza es sobrenatural, con un canuto entiéndelo Vengo con el pelambre, es dispuesto a quemarlo Todos saltándonos los márgenes de borrachera un sábado Tira líneas que encarrilan la mentira Tras el clímax en su ruina, pero así van más pisados que en la pentinia Sigue el camino y camina tranquilo, es básico Te piden más que méritos porque no alcanzaron su cima La magia existe y como viste tiene su condición Cógete un ritmo, es el remedio, es la mejor salida Me encuentro el cielo si me acerco a mi bolígrafo Contándole en secreto que con tiempo donde duele inspira Dosis de buitres que no sé a qué aspiran Si los leones no están muertos buscarán comida Reflejan bastante miedo y aspecto homicida Rompiendo sueños a diestro y siniestro viendo que se desaniman Vacilan de diamantes pero es muy sanita Son cuatro de bicarbonato y media de purita Botellas de moe echando rellenas con negrita Pa' hablar conmigo el golf y de los dientes te lo quitas Me haces vomitar, vuelve los colgantes al cascón Ver tus putas con implantes que antaño eran hombres Se comen por los pies a Christopher Lambert Y mientras alboroto aquí basando pesambres Dicen que somos mafiosos como Charlie o Mayer Que andamos buscando un lawyer por si nos ponen wire ¿Se oye? Si yo ya sé que no soy from the project Esto no es rapcaster, es rap destroyer Hay que ver qué estrés cuando se juntan estos tres Es dogflex, big buda y rojo libanés El contenido de esta mierda despierta el interés Of the government que cambian su agenda para este mes Oh, 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 no Bitches es B.H.O. Un agua carama chinga, niggi ho, ho, ho Disparo desde el coche contra miembros de Bad Boy Death Row Traigo el producto gordo como Prof Joe Provocando prolapsos en cada rap show Los días festivos me autolesiono como esquivo Culo en una esquina si vienes de G.G.O. No, ho Yo nazi C-H-U-L-O Nos llegan sus mentiras, somos alguien activa Las manos se aproximan Estoy pobre, estoy pobre Estoy grave, estoy grave Estoy grave, estoy grave Estoy grave, estoy grave Me hicieron una envidia Llorando en una esquina Llenando en la cotidia Estoy pobre, estoy grave Estoy grave, estoy grave Estoy grave, estoy grave Pero el niño te adoctrinan Para que formes pilas Han iré a maldeta, chila He's the government 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 Desde arriba vigilan Se nos echan encima Controlan y maquinan He's the government 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 la gente es como si ellos le gustan, ellos siempre llevan la misma canción. La misma canción se llena, se les gusta. Se le gustan, se les gusta, se les surge de clonación. Entonces, cuando la clonación exista, se va a pasar. Se va a pasar la那我們, se va a pasar la espiritualidad, la alma se va a pasar la espiritualidad. Gracias. Gracias.